Y le damos la bienvenida este lunes al subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. Gracias, subsecretario, por la oportunidad de informarle al auditorio de los periodistas, pues, el informe tan duro del GIEI el día de hoy. Al contrario, muchas gracias. Está Álvaro Alejandro. Muy buenas noches. Es un gusto participar en el programa. Y la verdad es que conozco ya con anterioridad el tratamiento que hoy es público el GIEI. Lo hemos venido discutiendo ya desde hace varias semanas, no es un asunto reciente. Y efectivamente hay cosas que son totalmente entendibles, aunque por supuesto tenemos diferendos en el enfoque, tanto de lo que es la neutralidad jurídica de la Comisión, con lo que es el trabajo para la judicialización de todo el informe que venimos nosotros trabajando. Yo quiero decirte que efectivamente hay una serie de inconsistencias técnicas en lo que son las capturas de pantalla, más cuando se refiere a cinco números telefónicos distintos, que se tomaron con aparatos telefónicos distintos, en donde estamos haciendo el esfuerzo por llegar a la fuente original y por supuesto que todas estas consideraciones las evaluamos, como también evaluamos la otra parte que no se ha dicho, el contenido de lo que son los mensajes, que son dos asuntos totalmente distintos. Uno es el análisis de falencia telefónica que se ha presentado, donde efectivamente tenemos claro, es difícil presentarlos a un proceso de judicialización, salvo, como también lo señaló el Hijo y coincido con ello, cuando lleguemos a la fuente original de donde fueron transmitidos estos mensajes. En eso tienen toda la razón. Pero también, como lo hemos señalado, el informe tiene que verse de manera integral, y no solamente a partir de las capturas de pantalla. El informe abarca un espectro mucho más amplio de análisis, de investigación y de resultados, que en su conjunto nos permite cruzar información suficiente, no solamente de lo que hemos presentado en el informe de la reconstrucción de los hechos, las redes llamadas telefónicas, la red de complicidades entre el grupo delictivo, distintas autoridades de las órdenes de gobierno, sino también los propios contenidos de los informes del GED, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las declaraciones que están en el expediente, y este cruce de información nos ha permitido a nosotros identificar 154 eventos que están plenamente identificados, que son los que nos permiten a nosotros ir generando líneas de investigación que no surgieron de la noche a la mañana. Tenemos diferencias con el GED respecto a la calidad del testigo colaborador con quien la Comisión estableció contactos desde el año 2019, y en distintos momentos hemos ido obteniendo información de ello, así como de un agente intermediario de esta persona, con la gente que participó directamente en los acontecimientos de una red muy amplia de testigos y colaboradores con los que hemos venido trabajando. Estos 154 eventos están documentados, ahora están repaldados con documentación complementaria, hemos hecho el cruce de toda la información, donde hay coincidencia hasta en 12 o más indicadores sobre cada uno de estos eventos, y estamos haciendo llegar a la Fiscalía, a la Unidad Especial, para el caso, en la Fiscalía General de la República, todos estos documentos acompañados además de videos y de testimonios que vienen a fortalecer las hipótesis que nosotros hemos planteado. Y quiero subrayar, este informe es parte de un proceso de investigación que nosotros como Comisión de la Verdad entregamos a la Fiscalía General de la República para que ellos hagan su valoración, sus peritajes, y el proceso de judicialización. Ya lo hemos comentado ya en otras ocasiones, nosotros hemos recibido infinidad de información, de muy diversas fuentes, algunas muy consistentes, otras absolutamente inverosímiles. Hemos recibido hasta gente que supone que tiene vivencias para conocer el paradero de los muchachos, pero creemos que aquí hay líneas consistentes en donde yo sostengo, se apega a la realidad de los hechos que nosotros hemos venido identificando a lo largo de casi cuatro años de investigación. A ver, le toca desahogarlo. Hay distintos momentos en la conferencia del día de hoy, subsecretario Alejandro Encinas, que vale la pena que usted tenga una valoración. El primer momento, digamos, es cuando ellos anuncian que una parte del GIEI se va. Dos miembros se quedan, dos miembros se van. Me gustaría mucho que usted nos dijera qué significa eso para el gobierno de la República. Y otro momento, quizá hay varios, donde se arrancan exclamaciones, es cuando se refiere a que el Ejército no termina de entregar lo que se le ha estado pidiendo y que le piden al presidente que apure al Ejército y que entregue lo que se le está pidiendo. Hay mucha reverberancia. A ver si escuché bien los dos comentarios. Yo lamento que dos de los integrantes del GIEI se separen del proceso. Creo que Claudia Paz y Paz y Francisco Fox, junto con Ángel Aguitrago y con Carlos Beristán, han hecho un trabajo muy importante, no solamente por la legitimidad y la confianza que depositan los padres y madres de familia en ellos, sino porque mantuvieron viva todo el proceso de investigación en momentos donde el Estado mexicano quería dar el carpetazo y cerrar el caso. Eso no se lo puede regatear absolutamente nadie y lamento mucho que se haya este ser parado. Yo espero, como lo he platicado tanto con Ángela como con Carlos, que podamos construir una línea de trabajo común para que, como lo reconocieron ellos el mismo día de hoy, lo que hemos logrado pueda consolidarse. No solamente se ha derrumbado la verdad histórica, no existe una nueva verdad histórica, también lo dijeron con toda claridad, sino que podamos, que lo que ya está consolidado siga adelante. ¿Qué es lo que está como retos hacia adelante? Primero que el proceso de judicialización en Moacha se desahogue bien, se despeje toda esta confusión que se generó respecto a 83 horas de aprehensión, donde, por cierto, dos más fueron ejecutadas el jueves de la semana pasada y esperemos que la Agencia de Administración Criminal, como también lo hemos conversado con ellos, pueda ejecutarlas plenamente. Y esto no deje fuera a ninguna de las personas que está plenamente acreditado, que tienen responsabilidad en estos hechos. Y, por supuesto, requerimos de más información de la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo mismo, en el mismo informe, lo señalamos. Dos datos fundamentales. ¿Dónde están las intervenciones telefónicas como las que yo encontré, encima no me lo platican, en los archivos de inteligencia militar en la Secretaría de la Defensa Nacional, o aquellas que están asociadas al programa Pegasus, que en aquel momento se utilizó por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la otra, necesitamos también mayor certeza en los trabajos de la Fiscalía General de la República. Trabajamos muy bien nosotros con Omar Gómez Trejo, tengo que decirlo. Claro, ahí todavía en la Fiscalía hay mucha gente del pasado. La verdad es que, como lo ha señalado el presidente, hay quien ha pretendido dinamitar la investigación. De ahí lo que hemos visto no solamente resistencias, filtraciones, rumores, intervención en el trabajo mismo de la unidad especial. Y esperemos que este replanteamiento que podemos construir juntos, el GIEI, la COBAJ y la Fiscalía Especial, puedan en estos meses no solamente consolidar lo avanzado, sino tener ya mejores resultados. Yo soy muy optimista, aunque estemos en este escenario de definiciones, es un momento de definiciones de toda esta investigación, pero estoy convencido de que a pesar de todo, vamos para adelante. El subsecretario Alejandro Encinas, hay un caso también que inclusive involucró un reportaje del periódico The New York Times, el caso de Tomás Herón. En la página 16 del informe de la Comisión de la Verdad, se detalla esta entrevista que usted tuvo con Tomás Herón en Tel Aviv. ¿Por qué hay también la idea de que no querer cooperar por parte de Tomás Herón es también parte de que no se sepan más cosas y que no escale, digamos, hasta el propio ex procurador Murillo Karam, hoy preso y convalesciente, o hasta el propio presidente, expresidente Enrique Peña Nieto? Yo creo que, bueno, la nota que apareció en el Euro Times no revela nada nuevo. Yo mismo reconocí el haber realizado este encuentro en el mes de febrero en Tel Aviv, se le informó a los padres y madres de familia, se informó que no aceptó acogerse al criterio de oportunidad que establece la ley y que sigue el proceso de extradición en marcha, que afortunadamente no se ha detenido, se ha ido atendiendo los requerimientos de la Autoridad Judicial de Israel por parte de la Fiscalía Especial con un acompañamiento muy importante de la Embajada de México en Israel y de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores y esto va por buen camino, esto también hay que destacarlo. Y por supuesto, esperemos que la información que se derive de las declaraciones de Tomás Herón permita tener mayor certeza en toda la actuación de las autoridades que llevaron, yo digo, actos de omisión, de alteración de pruebas, de modificar resultados, en el ánimo de dar un carpetazo y que no se conociera la verdad de los hechos. Creo que va caminando bien este proceso y pues nosotros no tenemos nada que ocultar. Esa reunión se hizo en un lugar público, yo entré de manera legal al país, estuvo informada el Gobierno de México, la Cancillería me hizo el acompañamiento del viaje, a mí me gusta hacer las cosas claras y transparentes. ¿La vía Tomás Herón está cancelada? ¿Convencerlo? Ha habido algunas señales por cuáles abogados de mantener una comunicación para acogerse al criterio de oportunidad. Sin embargo, si el objetivo no ve un escenario donde esto vaya a suceder, va a avanzar más por el ámbito de todo el proceso de extradición de ese país. Le pregunto, subsecretario, ¿hay militares, hay generales, hay sectores del ejército que no han entregado información, como hoy lo dijo el GIEI, fundamental? ¿Son los mismos militares que a usted lo amagan con denunciar lo penalmente son los mismos militares que no quieren que se sepa la verdad de lo ocurrido con los 43 jóvenes? Yo creo que hay ámbitos de responsabilidad distintos en quienes están hoy al frente de la institución y pueden tener acceso a la información que se está requiriendo. Quien está haciendo el amago de una denuncia penal por algunos abogados que se dedican a defender delincuentes, pues se siguen su propio interés. Yo en lo personal no veo ninguna comisión de delito alguno en mi actuación. Es más bien un amago, una presión de carácter político. Aquí hay de todo, desde intimidaciones, hay filtraciones, descalificaciones, pero como lo dije el jueves de la semana pasada en la conferencia de presa junto con el señor presidente, no va a haber marcha atrás por más intimidación, descalificación, campañas de desprestigio que sigan presentándose porque hay una decisión del Estado mexicano. Este es un acuerdo que se tiene con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con el señor presidente de la República, porque se requiere la fuerza del Estado para resolverlo. El texto del Times lo hace ver como desesperado por encontrar a los muchachos y hoy el GIEI plantea que se aceleró la investigación en detrimento de la misma. ¿Usted aceleró esta investigación? ¿Había manera de ir más lento y tener mejores resultados? ¿Lo tenemos todavía a su secretario Encinas? Ahí está. El avance del investigador es saber qué pasó y dónde están los muchachos. Ese es el objetivo de una comisión de la verdad. La parte de justicia es el que corresponde a la Fiscalía General de la República. Las búsquedas de los muchachos continúan hoy mismo continúan. No hemos suspendido ningún día las búsquedas. Incluso todos los puntos señalados en el informe que presenté están siendo investigados y se está realizando la búsqueda puntual en esos lugares junto con la Fiscalía General de la República. Aquí, pues, no es apresuramiento, es simple y sencillamente rendir un informe de avances cuatro años después. Yo creo que es justo rendir cuentas a los padres y madres de los muchachos desaparecidos y a la sociedad y aquí no hay prisa, lo que sí hay compromiso de encontrar a los muchachos es por doloroso que sea la verdad que encontremos. ¿Quién en específico subsecretario pretendió dinamitar el caso con las órdenes de aprehensión? ¿El ex encargado de la unidad Omar Gómez Terejo? ¿Alejandro Gertz Manero? ¿Otro fiscal? ¿Quién? Yo veo en algunos de los plenarios que se presentaron en el periodo de conciliación algunas inconsistencias que pudieron haberse subcionado de manera muy puntual y que aparentemente de manera deliberada pueden generar una situación de inconsistencia en el proceso. Yo confío en el trabajo que hizo Omar Gómez Terejo, lo he dicho desde un principio y reconozco que trabajamos muy estrechamente pero allá adentro todavía hay muchos vestigios del pasado y pues son los que filtran son los que informan a los funcionarios de la que fue la Procuraduría de la República de las órdenes de aprehensión para que puedan evadirse son los que filtran los documentos los videos que se han dado a conocer y según seguramente los que informan todavía a diario a muchos de los exfuncionarios de qué es lo que está pasando en el proceso de investigación. Yo espero que la investigación el análisis está haciendo el nuevo fiscal de luz sobre esta situación. El presidente lo ha denunciado usted lo ha denunciado el GIEI lo ha denunciado los padres de los 43 aquí han denunciado que hay elementos del pasado operando adentro de la de la fiscalía y luego ¿qué va a pasar? Creo que ese es el reto fundamental del nuevo fiscal no solamente hacer un saneamiento y un establecimiento de la forma de trabajo de todo el personal de la unidad especial sino también identificar dónde están los focos de injerencias indebidas en todo este proceso dentro de la propia fiscalía y en eso va a tener el apoyo del todo el gobierno de México. Subsecretario por último de mi parte Rosendo Gómez Piedra es abogado a diferencia de Omar Gómez Trejo Gómez Piedra es muy cercano no al secretario de gobernación sino al presidente de la república llega el fiscal para el caso con todo el respaldo presidencial aún cuando vaya en contra de los intereses de la fiscalía general de la república que encabeza Gertz Manero Yo creo que el fiscal general ha subido el compromiso de responder plenamente el trabajo de Gómez Piedra y es una gente en la que tenemos confianza lo digo con toda claridad yo lo conozco ya desde hace 22 años coincidimos en el gobierno de la ciudad en su procurador aquí en la ciudad de México tiene una larga trayectoria y estoy convencido de que tiene los tamaños para encargar esta situación la promesa es y es mi última pregunta resolver dónde estaban dónde están los muchachos en este sexenio la van a cumplir es nuestro compromiso y no vamos a dejar de hacer este esfuerzo de ninguna manera queremos conocer la verdad y el paradero de los muchachos ese es mi trabajo principal y ya la parte de judicialización esperemos aportar todos los elementos de prueba suficiente para que los responsables sean castigados el presidente López Obrador no se precipitó cuando en julio dijo ya sabemos qué pasó y le metió usted presión yo lo que el presidente está diciendo algo muy cercano a la realidad tenemos todos los elementos de qué sucedió quiénes lo cometieron qué autoridades autón en colusión con los grupos delictivos nos falta conocer el paradero de los muchachos ese es el gran reto que tenemos por delante subsecretario encinas muchas gracias por la oportunidad de informarle al auditorio de los periodistas sobre esta investigaciones y un momento quizá uno de los momentos o es el momento más complicado desde que usted asumió el encargo públicamente es el más complicado públicamente pero ha habido otros más difíciles de los que no se conocen aquí se lo conocemos pues muchísimas gracias subsecretario gracias por esta conversación al contrario Alejandro Álvaro muy buenas noches gracias buenas noches gracias